A consecuencia de estar en el transcurso de la temporada ciclónica y las últimas lluvias que han afectado el territorio nacional causadas por vaguadas, la Dirección Provincial Duarte de la Defensa Civil ha hecho un levantamiento de las zonas vulnerables ante inundaciones con miras a brindar prevención. Pero en verdad la zona vulnerable de la provincia de San Francisco de Macorí, ese barrio azul que es la parte siempre que es más afectada cuando hay inundaciones por los ríos Jaya, Pínola que es la primera, segunda y tercera etapa, la Enea, los rieles de Cenoví, Ugamba, 24 de abril pequeño y 24 de abril de barrio grande, Villa Real, Los Limones de Pontón, barrio Gumancito, barrio La Cacata y un sector que hay un campo aquí que es de la Guama, siempre son afectados por los desbordamientos de arroyos, ríos y cañadas, pero mayormente son afectados por el desbordamiento del río Jaya. De acuerdo con las declaraciones de Hinoa, son 11 las zonas vulnerables ante lluvias y aclara el seguimiento en estos lugares. Es constante. Siempre iniciamos con las orientaciones dentro y fuera del terreno, vamos a los lugares, orientamos al ciudadano que se mantenga informado y también acudimos a un desplazamiento a donde están los refugios, a donde están los lugares seguros cuando se presentan situaciones por desbordamiento. Nosotros contamos con amplios sectores, San Francisco de Macorí, lugares, centros comunales, clubes, donde acudimos a llevar ciudadanos cuando son afectados por la lluvia. Estos 11 lugares mencionados de San Francisco de Macorí, pues nosotros acudimos ante un evento durante y después evaluando cuáles son las situaciones que se pueden presentar antes de un fenómeno. Joan Nicordero, NTM, su noticiero regional.